El ministro, vamos a charlar en un instante, ya lo estamos viendo, y en un instante nada más lo vamos a saludar. Es el ministro de Desarrollo Social de la República Argentina, Daniel Arroyo, aquí en un instante nada más vamos a saludar. Estamos en el canal de San Justo, están en vivo, ellos, ¿qué tal, cómo les va? Van a hacer la primera pregunta. Bueno, muy amable. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, buenos días y un gusto. Bueno, está en vivo y en directo para San Justo y toda la zona, muy amable por atendernos. Ministro, en primer lugar dos preguntas. En estos momentos en Rosario se está desarrollando una reunión muy importante para definir la situación de la provincia. Está el ministro de Salud, está el gobernador de la provincia. Digo, más allá de que la prioridad es la salud, como lo dijo el presidente, ¿cuánto afectaría en el área de Desarrollo Social, en el área de Desarrollo Territorial, un retroceso de fase para una provincia? Nosotros, básicamente lo que ha sido la pandemia, la política central en la pandemia, y sobre todo cuando hemos estado en fase 1, ha sido la asistencia alimentaria. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Previo a la pandemia había 8 millones, pasamos a 11 millones de personas. En la medida que se van abriendo las actividades, va bajando un poco las personas en los comedores y los merenderos, sobre todo cuando hay más changas de construcción y textil. Hay dos momentos en que baja la cantidad de gente en los comedores. Cuando hay más changas de construcción y textil, o cuando se carga la tarjeta alimentaria, que se carga el tercer viernes de cada mes, y que en toda la provincia de Santa Fe son 110.000 madres. Digo, porque el 98% son madres, y en el caso de Rosario son 30.000 las tarjetas. Si se vuelve a fase 1 o hay una retracción, vamos a reforzar la asistencia alimentaria claramente. Esa es la primera. Después tenemos un conjunto de políticas de salida, de post-pandemia, que tienen que ver con el trabajo. Pero en los lugares donde ha habido una retracción, más cierre de la actividad, reforzamos, junto con la provincia, la asistencia alimentaria. La última consulta, sé que hay muchos periodistas, la última. ¿Cuánto ayudó, digo, usted hizo el cierre de la tarjeta alimentar junto al gobernador aquí en la ciudad de San Justo virtualmente? ¿Cuánto ayudó la tarjeta alimentar, digo, a la situación que estamos atravesando? Mucho, mucho claramente. Para dar una idea, yo todos los datos que tengo son al 31 de julio. Todavía no tengo los datos de agosto. Al 31 de julio nosotros ejecutamos 70.000 millones de pesos de asistencia alimentaria. Todo el año pasado habían sido 28.000. De los 70.000, 52.000 son la tarjeta. Es la carga de la tarjeta que en algunos casos se ha reforzado. Claramente la tarjeta alimentaria ha ayudado mucho a atender la situación social. Mucho a atender la situación social. Entonces hablo al Zoom mejor. Claramente, lo diría que hoy la demanda alimentaria está dada por los que ya estaban en comedores y merenderos, por la gente que hacía changas y se le complicó, por gente que nunca había estado en un comedor, el taxista, el mozo, el que hace durlo, e incluso por gente que tiene trabajo formal, recibo de sueldo y no le alcanza y estuvo en comedores o merenderos. La tarjeta ha sido el instrumento clave. Ahí sí hay una cuestión. O sea, hemos tenido mucha cobertura, tenemos problemas de calidad nutricional y ahí sí nosotros le pedimos a los medios que nos ayuden con el tema de los consumos. Antes de la pandemia, 67% de las compras con la tarjeta eran leche, carnes, frutas y verduras. Ahora es menos del 50%. Claramente tenemos un problema de calidad nutricional que tiene que ver con el costo de los alimentos, con varias cuestiones, pero también con comunicación. Lo que pueden ayudarnos los medios para insistir con el tema de leche, carnes, frutas y verduras, verdaderamente es valioso porque hoy tenemos muchos fideos, harina y arroz, una dieta desequilibrada y poco leche, carnes, frutas y verduras. Ahí es donde venimos siguiendo el consumo a tarjeta y vamos a trabajar mucho para mejorar ese tipo de consumo. Gracias, muy amable Ministro de Olivero.